¡Que viva Zacatecas! Sí señor, sí señor, que viva, que viva, sí señor Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando ¡No me hagas sufrir mujer! Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué re chulo esa más! Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Cúpido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso De visando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra Gracias.